Cuatro sujetos encapuchados llegaron al mediodía a la estación de servicio ubicada en Palmas de la Barra. Obviamente no por casualidad. La banda de delincuentes esperaba el momento justo en el que un hombre que realiza el servicio de remesa saliera de las oficinas del comercio. Portando armas largas de grueso calibre redujeron al trabajador y le quitaron la bolsa con dinero y cheques pertenecientes a la estación de servicio y al local de cobranzas que hay en el interior. Los sujetos escaparon en un Volkswagen Gol Sedan de color gris, el cual es intensamente buscado por la policía. En el asalto no hubo personas lesionadas, al menos físicamente. De inmediato se puso en marcha el operativo policial preestablecido para cuando ocurren hechos de estas características. La policía realiza indagatorios y analiza circuitos de vigilancia de la zona, procurando datos que ayuden a dar con el paradero de los integrantes de esta banda. Por la forma de manejarse los ladrones, no se descarta que sean los mismos que han cometido robos a establecimientos cambiarios y remesas tiempo atrás en el departamento de Maldonado.